No organizará debates el IEPAC. Nosotros como instituto no seremos los que organizaremos el debate, nuestra función es difundir y promover que se realicen cuantos más debates se requieren para que la ciudadanía esté informada de quiénes son los candidatos, las candidatas de todos los partidos políticos. Señalan que para esto han tenido reuniones con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. A través de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión quienes retomarán esto para organizarlo. Previo a ello se tendrán unas mesas, se realizarán unas mesas de trabajo para discutir los formatos correspondientes para que todos los candidatos y la candidata estén de acuerdo en cómo se va a proceder. Ante esto el Instituto Electoral señaló que se cuenta con una guía. Nos hemos dado a la tarea de elaborar unas directrices orientadoras para que se lleven a cabo dentro de un formato de equidad que es lo que la ley señala. Asimismo se dio a conocer que ya se definieron los lugares en donde se ubicarán los centros de acopio y transmisión de datos. También ya se aprobó cuáles son los centros de acopio y transmisión de datos para el programa de resultados electorales preliminares. En ese sentido van a ser 76 centros de acopio que están ubicados todos en 76 consejos municipales. De esta forma se sientan las bases para que los partidos políticos tengan la certeza de que el proceso en el Estado es equitativo.